Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara, aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona y también un poquito de nuestra tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas, que de verdad esto me ayudaría mucho Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara, saludos cordiales con todos y comencemos Con todo el 2023, Barcelona Sporting Club arranca con el primer entrenamiento del año, reiniciamos la pretemporada Barcelona Sporting Club realizó su primera práctica del 2023 en las canchas alternas con caras nuevas en la pretemporada Como Agustín Rodríguez, Jonathan Baumann, el Titi Ortiz y otros jugadores más El primer plantel de Barcelona Sporting Club retomó sus trabajos de cara a la temporada 2023 Esta mañana en las canchas alternas del estadio Banco Pichincha, dirigidos por Fabián Busto Los jugadores realizaron su primera práctica del año, que consistió en trabajos con balón, juego de pases y juego en espacios reducidos Mañana jueves, el ídolo del Ecuador, Barcelona Sporting Club, continuará su pretemporada a doble jornada Con pruebas físicas, chequeos médicos y otra sesión de entrenamiento Y amigos, ya hay fecha para definir el tema de Gustavo Alfaro y la trip La continuidad o no del ciclo de Gustavo Alfaro al mando de la selección ecuatoriana de fútbol ya tiene fecha de definición Se filtra una nueva exigencia de Gustavo Alfaro para renovar su contrato con la Federación Ecuatoriana de Fútbol Según Gustavo Alfaro, ha pedido vivir en Guayaquil En caso de alargar su estancia en la selección nacional Por un lado, y hasta ayer, por una de las partes, se sabe que nada ha cambiado en las últimas tres semanas Que no es verdad de los porcentajes Unas cosas y otras Que no hay novedad en las últimas tres semanas No hay cambios y todo se mantendría igual Es decir, estaría lejos, bastante lejos de renovar con la Federación Ecuatoriana Adicional no es verdad de los porcentajes del uno o del otro Lo que es verdad es que este lunes 9 de enero se resolvería todo si Gustavo Alfaro se quedaría o no Debe haber una reunión de por medio Debe tener las partes adelantadas, algunas gestiones Es probable que si alguna parte vaya diciendo Mira, no tengo nada que ceder O si podemos ceder esta parte O que se yo Pero por fin, este lunes 9 de enero se definirá la continuidad de Gustavo Alfaro Y la verdad me parece que eso es bueno para dejar de hablar mucho de este tema O a menos que estén negociando algo y no quieren que se filtre Para poder buscar nuevamente extenderle el contrato O lo que sea que quiera ser la Federación Ecuatoriana de Fútbol Si no ha cambiado nada en las últimas tres semanas Por ahí se sabe que no hay chance que vuelva, que regrese Ellos no ven viable que regrese No hay acercamiento Lo que hace pensar es que el día lunes van a tomar una decisión Para ver a quien contratar Y anunciar públicamente de que van a la búsqueda de un nuevo técnico Que lo han estado haciendo Lo han estado tanteando Pero vamos a ver que pasa Ojalá que Alfaro ceda un poco O cedan a ambas partes Que ya haya un acuerdo Pero yo la verdad no lo veo viable No se por donde se vaya a dar Puedo estar equivocado Pero no lo veo viable Ahora amigos si queda Gustavo Alfaro le pediría un cambio histórico a la Federación Ecuatoriana de Fútbol La Federación Ecuatoriana de Fútbol tendría que hacer un cambio histórico Si quiere continuar con Gustavo Alfaro en el cargo Este miércoles 4 de enero del 2023 se reveló que Gustavo Alfaro tiene una petición histórica para la Federación Ecuatoriana de Fútbol Gustavo Alfaro estaría analizando la posibilidad de jugar más partidos en Guayaquil que en Quito Gustavo Alfaro ya jugó dos partidos de las pasadas eliminatorias en la ciudad de Guayaquil Después de 24 años para la selección de Ecuador El técnico argentino decidió mudar al equipo nacional en la victoria por goleada ante Bolivia Y en el sufrido empate ante Argentina Según la información de Germán Gallardo en Radio Diblu Gustavo Alfaro tendría la intención de para este nuevo proceso de eliminatorias jugar más partidos en Guayaquil que en Quito El cambio habitual de sede sería histórico para la Federación Ecuatoriana de Fútbol No obstante esta petición se deberá reforzar en el rendimiento que el equipo nacional muestre en las siguientes eliminatorias Las cuales empiezan con 3 puntos menos para la tri La continuidad de Alfaro se definirá el 9 de enero Y amigos con cariño Barcelona Sporting Club recibió sus refuerzos para el 2023 Baumann, Ortiz y otros jugadores recibieron su bautizo Como la parte típica de bautizar, dar la bienvenida al plantel Los jugadores de Barcelona Sporting Club recibieron su bautizo los refuerzos extranjeros para el 2023 Jonathan Baumann, Cristian Ortiz y Agustín Rodríguez fueron bautizados por el resto del plantel torero como parte de su bienvenida Y amigos se vienen prácticas a doble jornada Hoy se hizo la primera práctica en la mañana 8 y media con chequeos médicos y físicos Mañana jueves a las 8 y media vuelven a los entrenamientos y en la tarde vuelven a entrenar El viernes 8 y media y asimismo en la tarde a las 4 de la tarde vuelven a entrenar El sábado 8 y 30 y en la tarde vuelven a entrenar a las 4 de la tarde Y el domingo descansan, regresan el lunes a entrenar en la mañana El martes también en la mañana La verdad no tengo conocimiento si se trabajará a doble jornada De ahí el 11 entrena por la mañana y en la tarde ya despegarían a los Estados Unidos Y si te está gustando este video y no estás suscrito, apóyame con tu suscripción, es gratis Esto me motiva a seguir subiendo más videos Ya falta poco para los 1000 suscriptores, familia barcelonista Y no olvides apoyarme con un like Y si quieres también puedes compartir este video para seguir informándote de nuestro equipo Barcelona Barcelona Sporting Club dio marcha atrás y no se desprenderá de Michael Garcelen en este mercado Ante la imposibilidad económica de fichar a Jordan Sierra No quieren dar salida al ex volante del Nacional Y Vito Muñoz advierte a Michael Garcelen Vito Muñoz a través de un video advierte a Michael Garcelen sobre la última oportunidad que tendrá en Barcelona Sporting Club Vito Muñoz sin pelos en la lengua dijo lo siguiente Finalmente, la hinchada de Barcelona logró el objetivo de que un jugador al que se lo considera con presente y futuro Al que se lo valora en el club, como es Michael Garcelen Se quede Sí, fue la gran hinchada la que presionó para que la directiva entienda que se le puede dar Y se le debe dar una nueva oportunidad a Michael Garcelen Y yo estoy de acuerdo Pero Michael Garcelen Pues hermano, ya déjate esa pendejada en el pelo Ya déjate de andar haciendo expulsar a cada rato Y peoren la pendejada de la chupadera Ya, queremos ver un Michael Garcelen Súper profesional Súper entregado al equipo Y a su propio crecimiento Michael, por Dios Esta es la última oportunidad que te da Barcelona El próximo año, ve Si tú no rindes, ve ¡Ping hermano! Te fuiste Así que aprovecha Michael Esta gran ocasión que te brinda Barcelona Sporting Club Y amigos, metámonos al tema de Sierra Gaibor Este será el nuevo volante de Barcelona Sporting Club Barcelona Sporting Club hará el fichaje de un volante de marca para el 2023 El mercado de transferencias de Barcelona Sporting Club está enfocado en la contratación de un volante central Esto con la novedad de Michael Garcelen Ocurriendo en paralelo Desde la prensa local Dan a conocer quién sería el nuevo jugador que llegaría a Barcelona Sporting Club Ante los varios nombres que han trascendido Según información se dio a conocer que el volante nacional Luis Arce dejará Macará Para hacer el nuevo refuerzo de los amarillos de Barcelona Sporting Club Arce era una de las opciones para Barcelona Sporting Club desde hace semanas Pero dependía de la contratación de otros nombres Finalmente por temas económicos Tanto Fernando Gaibor como Jordan Sierra No llegarán a Barcelona Sporting Club para el 2023 La contratación de Arce no cambia los planes Y no darán la salida de Michael Garcelen a Sociedad Deportiva Aucas Arce de 29 años fue uno de los futbolistas más destacados del descendido Macará en el 2022 El mediocampista ecuatoriano Luis Arce está cerca de convertirse en nuevo jugador de Barcelona Sporting Club Para la temporada 2023 Luis Arce está muy cerca de cerrar con Barcelona Sporting Club Pero mientras no haya firma se puede caer Y allí con Barcelona afrontaría la Copa Libertadores de América Desde la fase de grupos La Liga Pro y la Copa Ecuador Con los celestes Arce disputó 27 partidos en la Liga Pro Todos como titular En los que marcó dos goles y asistió en tres oportunidades Y Nixon Molina sí podría salir de Barcelona Sporting Club Y fue ofrecido a el Nacional Quienes lo analizan como refuerzo Además tiene el interés del Delfín de Manta Su salida sería a condición de préstamo por una temporada Y bueno amigos esto ha sido todo por hoy Ya sabes si no estás suscrito como siempre Suscríbete y apóyame con un like Y si quieres comparte este video Y nos vemos en el próximo video